Pues ahí está, un foco rojo, están tirando cuerpos en esta zona de la Alcaldía Gustavo Amadero, el llamado a las autoridades de la Colonia Ampliación, Gabriel Hernández. Que así, gracias por el... ...en la Colonia Gabriel Hernández, después de un enfrentamiento a balazos, en donde se logró detener a tres personas, en una de ellas traje... ...trabalacera esto, en las mediaciones de la Colonia Gabriel Hernández, perímetro de la Alcaldía de Gustavo Amadero. ...dustados por elementos de la Policía de la Ciudad de México, y tras un mar campeonato, en la Secretaría de Seguridad Ciudad Blanca, por lo menos tenemos... ...dominiles ya que los... ...están que están perdidos en el paso, Martínez. ...medicación para el cuerpo. Policías en helicóptero, buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Policías en helicóptero, oh no. ...buscando marihuana. Policías en las calles, más brutalidad. Son policías, espías, pitufos del sistema. Proteger al pueblo, dicen, es su lema. Servir y cuidarnos de los malos. Traer a nuestras calles... ¿Qué tal amigos, chamacos? Sean bienvenidos a un video nuevo. Hoy estamos en las favelas de la Gustavo Amadero. Estamos en la colonia Gabriel Hernández. Se puede decir que es una zona de alto riesgo, más sin encambio. Yo creo que hay más gente trabajadora. Hola, está con nosotros mi primo, el buen Conan. Saluda a la cámara. Hola. Él es gente de aquí, se puede decir. Él vive aquí. ¿Y qué nos puedes decir sobre la colonia? Pues nada más tiene la fama, ¿no? No de ser peligroso, pero está tranquilo también. Está dependiendo cómo lo veamos. Dato interesante. Nos contaba mi primo que las escaleras de aquí están pintadas. ¿Por qué, primo? Cuéntanos. Porque las consideran una zona de alto riesgo, nada más por eso. O sea, mucha gente no sabe. Piensa que es un dibujo de las escaleras, pero no es para identificar las zonas de alto riesgo, nada más. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? Treinta. Treinta. Prácticamente toda tu vida, primo, ¿no? Sí, toda allá. Y pues yo creo que las veces que he estado aquí tampoco es una zona peligrosa. Más sin encar... Bueno, amigos, y nos encontramos ya aquí al amigo Don Ángel. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, Don Ángel? Cuarenta años. Cuarenta años ya lleva viviendo aquí. ¿Y cómo ve la zona? Está canejo. ¿Lo ve muy peligroso? Sí. ¿Hace tiempo había más delincuencia o cree que ya se soltó más la delincuencia? No, ahorita ya soltó más. ¿Más, verdad? Sí. Bueno, amigos, y eso fue todo por hoy. Bueno, amigos, y eso fue todo por hoy. Si te ha gustado, comenten en la caja de comentarios qué tal les pareció el video, a dónde les gustaría que fuéramos, o por supuesto, que si tú eres de la colonia, qué tal te pareció el video. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.